Hola broleros, ¿cómo están? Este es The Game Hunter, un nuevo episodio de Brawl Stars. El día de hoy hablemos un poquitito referente a esta nueva actualización, los balances y además tenemos a Rico, que ha sido modificado. Mi amigo Rico Chet ha sido transformado en un musculoso robot llamado Rico. Y primero lo que estamos haciendo, estoy comprando una oferta que tenía pendiente por haber llegado creo que a nivel... ¿qué hay? Sobre las 5000 copas creo, si no me equivoco. Y bueno, tenemos unas cuantas mega cajas, lo cual no quería abrir, pero la verdad es que la oferta era muy buena. Pero no quería abrirla porque estaba esperando que apareciera el nuevo brawler. El genie, el genio. Vamos a ver, vamos a ver lo que sucede con ese nuevo genio en este instante. Lo estoy recibiendo absolutamente nada, nada de premios en estas cajas. Ya tengo todo listo y esperando ahí para empezar a subir de nivel, esperando. Tengo unas cajitas guardaditas por si aparece genie y que va a ser el nuevo brawler mítico, mítico, mític, mític brawler. Y bueno, aquí me están apareciendo todas estas ofertas. Yo creo que por algún motivo se habían, de cierta forma como, se habían bloqueado. No estoy seguro porque ahora de la nada, después de la nueva actualización, me empezaban a salir todas estas promociones por haber subido de nivel sobre 60, 75 y quién sabe más. Así que vamos a ver, en este instante estoy a punto, creo que llega a los 80 y así que lo más seguro es que tenga otra opción también, otra oferta. Y bueno, tenemos a este Rico. ¡No! No me gusta que le cambien el nombre. Se llama Ricochet. A mí me encanta Ricochet. Pero bueno, ha cambiado completamente. Se ve un diseño, se parece mucho a vender de Futurama, si se dan cuenta. Me falta solamente la boca. Pero en realidad me gusta el concepto del nuevo diseño. Además tenemos este Rico Rico. Ok, si rico no es suficiente, ¿qué tal si es súper rico? Rico Rico, que es el nuevo skin que tenemos, que parece como un rey, ¿verdad? Así que lo que creo que vamos a hacer... Yo creo que vamos a comprarlo. ¿Qué les parece? Pero antes de comprarlo, vamos a ver lo que hace nuestro amigo Ricochet. Rico, ok. Rico, Hanta. Rico dispara una serie de balas que rebotan en los muros. Su súper es un sinfín de balas rebotadoras que acribillan a los objetivos. No destroza ningún tipo de obstáculos. Y también tenemos la habilidad estelar que se llama el súper rebote. Dice, las balas del ataque y del súper de Rico se sobrecargan para rebotar por primera vez e infligen 80 puntos más de daño. O sea, el primer rebotito hace más daño. No está nada mal. No está nada mal. La verdad es que Rico puede ser de esos brawlers que puede costar un poquito aprender a usar, sobre todo por todo lo que es los rebotitos. Pero una vez que te acostumbras, te vas a dar cuenta de que un brawler es muy distinto a lo otro. Puedes aprovechar murallas, puedes aprovechar justamente esos escondites para protegerte del fuego directo, por ejemplo, de francotiradores como Piper o de Penny. Y aprovechar justamente hacer los rebotes para pegar con unos ángulos y golpear a tus enemigos. Así que creo que lo que vamos a hacer, vamos a tener que comprar a nuestro amigo. Tenemos un aspecto nuevo. Ahí está, el rey. Rico, rico, súper rico. No mucha gente se dio cuenta de este detalle, pero ahora tenemos 200 fichas para jugar. No solamente 100 como era anteriormente. Para mí es lo más importante de esta nueva actualización de Brawl Stars y también lo que es el balance. Así que, vámonos a una partida de atrapajemas con nuestro amigo Rico, rico, rico. Y vámonos con atrapajemas. Uno de los modos de juego que la verdad es mi favorito. Me encanta jugarlo, pero al final lo que termino siempre es jugando Brawl Ball por el hecho de que recibo ese... Mucho más fácil subir de nivel. Así que, creo que lo había mencionado anteriormente. Que es el mejor modo de hecho para poder subir de nivel. Bueno, por ahora estamos bastante bien con nuestro amigo Rico. Recuerden aprovechar siempre el primer rebote. El primer rebote hace más daño. Vamos a ver si podemos hacer algo. Tenemos al otro lado poco. Se siente y se parece muchísimo al primo, ¿verdad? Al primo rey. Se parece muchísimo. ¡Au! Está viendo la bola de energía de Jesse. Vamos sacando de encima la torreta. Recuerden que uno de los problemas que tiene Rico son los puntos de vida. Son muy, muy, muy bajos. Cualquier cosa. Te mira feo el primo y te mata. Así que tienes que tener mucho, mucho cuidado. Vamos a apoyar aquí en el medio. Y yo creo que con esto vamos a hacer un ataque especial. Nos cargamos con el super rebote. Esa torreta no hace absolutamente nada. Y yo creo que con eso sería GG World Play. Entonces tenemos varios cambios de balance. Tenemos Brawl Ball, que ahora aparecen los jugadores al frente. Tenemos este nuevo genio, nuevo Brawler. Además los cambios de balance que justamente nerfean un poquitito lo que es León. León todavía le queda un poquitito en el meta, yo creo. No sé ser en meta, pero hay algunos detallitos que todavía hay que arreglarles. Pero en verdad las cosas que está bastante, lo nerfearon bastante. Y Bow también que sufrió un cambio. Y el cambio de Bow yo sé que mucha gente lo afectó. Porque ahora lo que sucede es que el ataque estelar ya no tiene mucho valor. Ahora no tiene valor. En realidad el nerfeo fue demasiado, demasiado desconsiderado. Así que vamos a ver lo que sucede con esta nueva... Uy, me voy a ver el juego desde la cancha, perdón. Ahí desde lo que se llama... Ay, ahí está el ricochete de atrás. Yo creo que está al otro lado. Bueno. Vamos a ver lo que podemos hacer acá. Voy a tratar de ponerlo por estos lados. Y ahora se puede tirar el star power para allá. Con eso nos comemos. Uy, pero qué daño hicimos, chicos. Por favor. Excelente. Entre que yo le pegué con todas las pelotitas y después llegó el primo a rematarlos. Fue una jugada, pero de lujo. Bueno, déjame saber cuál es tu opinión. Cuál, según tú, es el mejor cambio en este balance de... Uy, me agarro justo. En estos balances de Brawl Star. Me interesaría saber muchísimo cuál es tu opinión. Vamos a ver si podemos hablar al respecto. Aquí se nos están juntando muchos. Yo creo que al primo lo podemos bajar. Creo que por allá se nos viene Cold. Podemos ocupar el rebote. Eso nos ayuda muchísimo. Un pase para el primo. Vamos a ocupar el primer rebote. Recuerden que el star power me ayuda justamente a eliminarlos a todos. Y con eso yo creo que estamos casi GG. Algo muy siniestro pasa. Bueno, el primo tiene que darse vueltas y chutear. Uy, uy, papá. Ahí se nos complicó. Me gusta este cambio de Brawl Ball. La verdad es que hace que el juego sea un poquito más... Más dinámico, más entretenido. Uy, eso está complicadísimo. No sé cómo hacer algo acá porque... Me lo tengo que sacar de encima. No sé cómo me saqué de encima. El primo venía volando con ese codo intergaláctico. Fue una locura. Pero por ahora estamos tan cerca de poder empatar el juego. Vamos a hacer qué lo que sucede. Por ahora estamos cargando bastante... No sé, cómo tratar de evitar de que nos tiren de mitad de cancha. Que ese es uno de los problemas porque en este instante no tenemos defensa alguna. Vamos a ver si podemos echar a Cold abajo. Perfecto. Con Cold abajo ya las cosas cambian. Y vamos a ver si podemos ocupar el Star Power. Excelente. Con eso limpiamos el camino. GG. GG. Autogol. Autogolazo. Tiempo de nosotros. GG will play. Amigos, tenemos a Rico. Tenemos una modificación. Tenemos un nuevo mapa. También tenemos este nuevo Genie que va a aparecer dentro de pronto. Tenemos estos 200 tickets o 200 tokens para poder jugar. Antes teníamos solamente 100. Ahora podemos subir de nivel mucho más rápido. Y bueno, me interesaría saber qué es lo que piensas tú de esta nueva actualización de Brawl Stars. Se vinieron unos skins buenísimos. Uno de Poco. Otro de Cold, si no me equivoco. Otro de Bull. Así que déjenme saber en la sección de comentarios amigos de Gamehunter. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, Lines! ¡Gracias!